Buenas tardes, que Dios os bendiga a todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. El año venía a hablar en esta hora, en esta tarde, a todos, de la verdad del Evangelio, de la verdad de la Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, muchos son los que hablan de Jesucristo, pero pocos son los que le tienen en su corazón, pocos son los que realmente conocen a Dios. Dios, porque Jesucristo es Dios, dice la Palabra de nuestro Señor, que Jesucristo, siendo Dios, no estimó en ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por todos nosotros, para que todo en el que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque dejarme deciros, que Dios lo envió a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, eso son mentiras de la religión, eso son mentiras del diablo, mentiras de esta sociedad, porque Jesucristo no te va a condenar, Él no te va a acusar, Él no te va a rechazar, la sociedad te va a rechazar, el diablo te va a acusar, la religión te va a condenar. Pero para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ciertamente quedan atrás, y todo es hecho nuevo en tu vida. Por eso todo, todo, absolutamente todo en tu vida es hecho nuevo, porque hemos pecado, porque hemos fallado, porque nos hemos confundido, porque hemos intentado hacerlo bueno, pero hemos acabado haciéndolo malo. Por eso es necesario aceptar a Jesucristo, y si tú le aceptas en esta hora, todo en tu vida va a ser hecho nuevo. Ven en esta hora, Dios no te va a acusar, Él te está esperando, Él te está esperando para hacer todo nuevo en tu vida. Así que tú y ahora puedes aceptar a Jesucristo, no tengas miedo. Que Dios os bendiga a todos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Él te va a acusar.